Para empezar, la policía está desarmada precisamente como símbolo de paz, como símbolo de calidez al ministro. A la persona que entra a nuestro territorio de manera legal, tenemos en nuestro territorio, y seguramente algunos de nosotros tendríamos conocidos, que en este momento están trabajando en territorio nacional y carecen de visa para trabajar. Nos hemos hecho de la vista gorda, tal vez desde el aspecto de la Secretaría de Educaciones Exteriores, o de Migración, o como patrones, o como compañeros de trabajo. Porque algo que caracteriza al mexica, al nativo de esta que en la chica, es la calidez, la fraternidad. El creer que podemos apagar más de eso, porque para eso Presencio Rejón, hermano Mazón, que en su tiempo ideó en prisión, bajo la hoguera del pensamiento de un dictador de un dictador libre, ese mecanismo que hoy conocemos, la ley de amparo, el juicio de garantías, que algunos, que desde mi personal punto de vista, llaman recurso de amparo, que mi modo de eso es minimizar la intención de ese legislador legítimo e idealista, de esos pocos mexicas, que tuvieron el valor de enfrentar al dictador desde el pensamiento científico, creando así esa ley de amparo. Que más adelante, María Motero y otros paradigmas del derecho seguramente lo fueron perfeccionando hasta lo que tenemos hoy, un derroche de leyes que se está generando en nuestro Congreso de Nueva Unión. Es imposible para cualquier abogado, inclusive el más tonto universitario, asimilar tantas leyes en una carrera profesional. ¿Qué va a pasar con el ciudadano común? Cuando el abogado común, el de a pie, quiere defender al ciudadano de a pie, nos encontramos con el obstáculo de que por ese exceso de fabricación de leyes, ni siquiera el mismo sistema gubernamental asumbrero. Es muy difícil negar una legislación local, con una estatal, con una constitucional. Hoy vemos la problemática de los propios jueces del control. Los mismos fiscales. Inicias una carpeta de investigación y nadie sabe en qué va a parar el resultado, porque todavía no tenemos la capacitación policial. ¿Qué se espera si eso es el sistema de investigación criminal? Que estén cierres. Y es lógico, tiene sentido que estemos todos en cierres, lo que no tiene sentido es que estemos disparejos. Porque los defensores de esas garantías individuales, en este momento estamos totalmente analfabetas. Bien lo dijo el ministro de la Corte en el momento en que dio el banderazo al sistema oral a nivel nacional. En ese momento que dio el malletazo en Chantotepec, expresó, para las más, para las menos, una idea como esta. Estamos en cierres y todos los abogados, incluyendo los del sistema judicial federal, y hasta los más doctos profesores de las universidades más cristianas del país, estamos en cierres, en pañales. Porque la plataforma del sistema oral no es en nada similar al sistema escrito al que estábamos acostumbrados. Ni siquiera los jóvenes que en este momento son nuestros discípulos o compañeros de clase, pueden asimilar. Ese cambio tan drástico que estamos teniendo, pero cuyo origen se encuentra en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, estamos siendo testigos como gente que probablemente tiene ganas de cerrar a esta nación adelante, carece del conocimiento técnico que pueda hacer ese enlace entre las leyes locales, estatales y federales, un vínculo, establecer esa convivencia técnica que sostenga la realidad de cada ciudadano en un problema. Hoy cualquiera nos puede acusar de cualquier delito. No solamente tenemos la tarea ahora de aprender a hablar en público, expresarnos con claridad, sino de utilizar un lenguaje cada vez más claro y sin falles de la más literatura en un escrito. Cada coma, lo sabemos los muchos, puede cambiar el sentido de una frase, puede costar la libertad de una persona inocente. Esa es la razón que justifica la ascensión de este sistema oral. Ya está ahí. Los que alguna vez estuvimos en desacuerdo, no fuimos escuchados oportunamente. No nos consideraron. Fuimos confederaciones, barras, asociaciones de abogados, que firmamos un acuerdo o fuimos testigos de ese convenio en el Alcázar del Castillo de Chapulte. Con el entonces secretario de Gobernación y colega nuestro, el enciano Osorio de Chávez. La intención de la presencia de las agrupaciones de abogados fue contar con la esperanza de que nosotros, los postulantes, los defensores del ciudadano común, tuviéramos la capacitación fuera del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Nacional de Ciencias Penales, o cualquier otro ente educativo que nos proporcionara esos conocimientos para poder lidiar cuando menos estos últimos cuatro años con el riesgo de que cualquiera de nuestros representados quede preso de manera inocente. Si la justificación del sistema oral fue precisamente que en el sistema escrito había muchos reos inocentes, en la oralidad hoy lo que estamos viendo es no solamente reos inocentes, estamos notando un montón de muertos todos los días. Declaraciones probablemente de Roma, de hasta bandidos que se exponen en las redes sociales, argumentando que ya no se atreven a robar lo que no tienen la garantía de la vida, porque ya el ciudadano común se volvió el vengador al único. Y entonces muchos ciudadanos que han sido entrevistados en todos los noticieros, en todos los vengos, declaran abiertamente que están dispuestos a enfrentar la ley de Italia. Ojo por ojo, diente por diente. Eso ya no habla de una nación civilizada. Por eso es que con mucha alegría recibo el honor de ser su visitante y que si se da el caso de que se le otorgue el nombramiento de presidente del Consejo Consultivo de la Academia Nacional de Amparo, lo aceptaré con mucho honor y lo hipnodefenderé, protestando aquí ante ustedes, porque México necesita mexicanos valiosos, mexicanos preocupados, no solamente por su familia, por su colchillo, sino por el bien de los demás. Ya expresaba el doctor Román Díaz Vázquez, citaba alguna escritora bíblica, una de las leyes, una de los fundamentos morales más impresos a nivel mundial, si no es el más, en donde la palabra de Dios, de un ser supremo, nos convoca a respetarnos, a no mentirnos, a la lealtad, al apoyo mutuo, pero debemos comenzar con nuestra familia. El ciudadano valioso no es un profesionista, es aquel estudiante que pretende ser profesionista porque es buen ciudadano. A eso convoco con esta visita y les agradezco infinitamente que me den la libertad. ¿Ya vieron ustedes parte del por qué le hicimos esa invitación? Desde luego no hacemos menos a nadie, todos son o somos importantes en su contexto correspondiente, ¿verdad? Uno de una forma, otro de otra, pero específica y particularmente aquí a nuestro gran compañero de años, ¿verdad? Él mencionaba que nos conocemos desde que estaba en un juzgado en el reclusorio. ¿Cuántos años ha sido eso? De 1983 a 1920. Fíjense, ya desde esos tiempos andaban, ¿verdad? Entonces, ahí está el documental. Cuando lo estaba escuchando, independientemente del placer, de su servidor al escuchar el conocimiento, porque de poco no se le aleja mucha, de su estilo y su forma, y no lo estoy alagando ni lo mal y soqueando. Simple y sencillamente, bueno, alamorando sí, pero y soqueando no, reconociendo, de verdad, reconocer su labor, el descubro de los rechados de virtudas que tiene Luis Gómez Belé, que cada quien tiene también lo suyo. No hacemos menos a qué? A nadie. Pero ahora, en este momento le está tocando a Luis Gómez Belé, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, por favor, nuestra representante en América del Sur, aquí, pase de usted, usted quise, está, entonces, miren, por eso le hicimos la invitación para que presida ese consejo constructivo de la Academia Mundial de Amparo, con la exhortación de que estamos plenamente seguros, nosotros aquí lo dijimos y él fue testigo que el nombramiento que nos dieron a su servidor del presidente de la Academia de la Mundial de Amparo, no lo vamos a utilizar para colgarlo en una pared sino que vieron a echar todos los kilos para las ganas y lo estamos, creo que lo estamos haciendo y la prueba es en este momento. ya estuvimos en el Estado de México con nuestros dirigentes Crisor, Porfirio y otros muchos más aquí presentes, Alejandro Jiménez, Alejandro Valencia, ya lo invitamos a que se integre también en otro cargo, ¿verdad? No haya problemas y discusiones entre nosotros sino unirlos todos echarle ganas para salir adelante. El panorama es inmenso, ¿sí o no? Así es. Hola, bien, se consagra es inmenso, Álvaro, Francisco, estamos todos. Aparte del deleite, del placer, ya llegaron más compañeros del Estado de México, miren, Príncipe, nuestro presidente, en el Estado de México de la PIMAC, de la Agrupación Política Nacional, Olegario, Esquivel, y Primitivo Morales, nuestro coordinador general estatal, pero ellos son de la PIMAC, de la Agrupación Política Nacional, APIMAC, que está aquí, Alejandro Garzón Díaz, que es el coordinador de comunicación social, bienvenidos, pásense por acá, una vez acá está la fuente, los que gusten irse pasando por acá, está listo para que hagamos una toma general, ya estamos casi a punto de terminar. entonces, aparte del evento, por eso es importante que hagamos esto, Alejandro, todos, todos unidos, hay mucho por hacer en el país, bien, yo lo mucho por hacer en el país, y ahora con esto mundial, para entrar en el tiene muy grande, por eso está aquí, nuestro compañero de África, le recordamos, igual que a la compañera de América del Sur, Venezuela y el Congo, necesitamos, a ver si yo vi el 8, y pues que vengan ya los representantes de esos, o cuando vengan una parte de esos, ¿cuántos países son en África? 54, no se requiere ser doctor en derecho en el sentido, licenciado en derecho en el sentido, para eso tenemos aquí, Crisol, no se requiere que tengan ustedes cédula y demás, se requiere voluntad y ganas, tenemos cédula hasta para levantar para arriba, ¿quién tiene cédula como licenciado en derecho? Algarro, Iván, mi doctor, su mismo servidor, en donde no haya, vamos y nos apoyamos, se requiere ganas, entusiasmo, en fin, etcétera, 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 y por lo que supimos ahí que había esa disputa en el estado de México, no nos podíamos echarle ganas, sino en un lado o en otro vamos a echarle ganas todos y apoyarnos en su momento, ¿verdad? Y sumamos todo, entonces, el reconocimiento se lo hacemos a Luis, como un gran personaje en el foro, ciclo permanente de los grandes temas, de los grandes eventos, de los grandes personajes, se integra al cúmulo de personajes a quienes les hemos hecho ese reconocimiento, imagínense, le hemos hecho a ser supremo, a Jesús Cristo, que no crea en él, le tomamos al respeto, pero nadie puede dudar como lo dijimos en su momento que Cristo es uno de los grandes de la historia humana, ¿a ti? Con trascendencia universal, junto a Ramián Otero y demás, ¿no? Pero, también, le hemos hecho la invitación a que preside ese Consejo Constructivo Nacional. Digo, ese Consejo Constructivo de AMA, hasta se oye bien AMA, Academia Mundial de Amparo, en estos tiempos que va a primar el amor y qué, el amor y paz, pues AMA, Academia Mundial de Amparo, ya saben de quién me refiero del amor y paz, ¿y saben a quién? ¿a quién? ¿a quién? A la licenciada de este reto, o sea, ¿qué decirlo? Es nuestro presidente de este reto, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo con esta invitación que le hacemos? Sí, a ver, que se expuso un aplauso reconocido como un gran personaje y además como presidente del Consejo Constructivo de AMA, Academia Mundial de Amparo, y nuestro presidente de la Organización Mundial de Abogados, el doctor Mario Flores González, dijo, oye, yo quiero estar igual que quería estar en la del Estado de México, pero, anda, viajando, imagínense, si con la academia nos está en el pago apenas nos vamos ¿a qué? A dar a bachos los todos los todos quieran, nada más que les he dicho por ejemplo a nuestro coordinador estudiantil que aquí está Ulises, le hemos dicho, esto funciona si hay principios, valores y virtudes, ¿sí o no? si hay principios, valores y virtudes, no engañarnos, no, no refraudarnos, no hacer cosas indebidas, o si no al rato, por ahí nos quemamos y entonces van a disparar los estallanitos, oye, ¿qué pasó? tratar de hacer las cosas lo mejor bien, ¡hacerla bien! Por ejemplo, al mismo particular como abogado, nadie puede decir que en algún asunto no se haya trabajado, pero, si se van y ya no regresan y luego regresan a los cuatro, cinco años o a X tiempo y exigen que se ha hecho y ya no regresan ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? se desapareciste, pero si quieres le continuamos, nadie puede decir que alguien de nosotros o su servidor nos hemos enriquecido haciendo cosas y te invitas y si alguien nos dice que lo pruebe y lo demuestre y a gente lo hace ¿sí o no? ya termino, perdón. Entonces, funciona y por eso el lema de la OMA es con el bien, el bien, la justicia, la paz. Bien, paz y justicia solamente pueden funcionar basados en principios, valores y qué y virtudes tampoco son los perfectos, ¿verdad? Muy bien, pues, nuestro presidente de OMA pidió que nos reserváramos hacerle la entrega por escrito del nombramiento para que hoy en ocho porque quiere estar él y él también tomarle la protesta que le tiene una estimación muy especial a Luis Gómez también. Entonces, va a ser la segunda parte de hoy en ocho ¿qué opinan? Y también aprovechamos también para los que venimos dándoles el nombramiento para que les tomen la protesta todos él también ¿cómo ves Alejandro? ¿Está bien el que el sol está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y también que tú la recibas ahí? ¿Qué les parece? para soltar el micrófono lo que quieras hablar pero ¿están de acuerdo con eso en secretos generales? Álvaro, ¿verdad? Presidente de la academia de la OMA por lo pronto ahí vamos yo pedí que trabajáramos conjuntamente con Álvaro y con Roberto Villaseñor Aceves qué derecho constitucional está vinculando todo ¿verdad? Antonio Muélez por favor Antonio Muélez y Francisco si puedes decirle por favor miren vamos a dar un aplauso también a Antonio Muélez Antonio Muélez por favor todos ustedes hemos solicitado a que se dengue a la academia que ya se ha salvado a que el Parlamento Social Nacional de cuanto servidora del presidente y a la Constitución Política Nacional que estés aquí todos los días